Estamos también aquí haciendo lo que nos corresponde en nuestra ciudad. Estuvimos hace poco en Usaquén, estuvimos hace poco en Rafael Uribe, estuvimos también en Ciudad Bolívar haciendo este tipo de consejos de gobierno, de consejos de seguridad en las localidades de Bogotá, con sus comunidades, escuchándonos, concertando soluciones, entendiendo las dificultades. Justamente el propósito de venir a este lugar y no quedarnos a puerta cerrada en un consejo de gobierno y local en la parte baja de San Cristóbal es porque sabemos que se requiere hablar con franqueza, se requiere enfrentar grandes dificultades que tiene esta parte de la localidad. Es muy interesante que ellos supieran las necesidades que nosotros tenemos y mirar qué respuestas y qué soluciones les pueden dar. Este evento no se había presentado en nuestro barrio, que lleguen las cosas directamente, las preguntas a la alcaldesa, le lleguen al gobierno directamente. Vemos a nuestra alcaldesa muy empoderada del tema de Santa Rosa, que queríamos que lo abordara y me siento contenta, siento que me voy satisfecha con las respuestas que ella nos dio al respecto.